Cuando escuchamos música, no la analizamos. Simplemente la disfrutamos. No nos preguntamos cómo es la estructura, cómo fue pensada. Solamente disfrutamos la ejecución de ella. Muchos no sabemos que detrás de lo que estamos percibiendo es el resultado de la conjunción de muchas cosas. La palabra armonía procede del griego. Significa ajuste o unión. Es la combinación simultánea de sonidos diferentes tomando como base el acorde. Cuando esta combinación de sonidos diferentes se conjugan armónicamente, se produce música. La combinación de diferentes áreas en la estructura del Hemocentro trabajando en conjunto, produce un trabajo cuya armonía es disfrutada. Y su resultado es el programa escolar. Este programa se lleva a cabo en todas las escuelas públicas y privadas de la región. Todas son las clases que participan, pero solamente los quintos años son quienes trabajarán sobre la sangre. Tema que está incorporado en la currícula anual. Luego de obtener las autorizaciones correspondientes con las autoridades de educación primaria, el área de promoción, al inicio del año, comienza a contactarse con los centros escolares, invitándolos a participar y establecer fechas en el calendario anual. Una vez confirmada la participación de la escuela, se pauta la visita de los quintos años, se establece en conjunto con el centro escolar cuando viajan, y se coordina con el transporte, día y hora que estarán llegando al Hemocentro. Una vez que los chicos con los responsables que los acompañan, padres y maestros llegan al Hemocentro, son recibidos por una funcionaria del área de promoción, que en la sala de reuniones comienza una charla introductoria con apoyo de material audiovisual. Allí se explica la importancia de la sangre y cuánto influye el trabajo de concientización y promoción que pueden llegar a realizar. Una vez culminada esa parte, son acompañados por un técnico en una visita guiada, realizando el recorrido del donante y el proceso de la sangre en todas sus áreas. Al finalizar el recorrido, nuestra área de comunicación, junto a chicos ya dispuestos por la escuela, preparan la grabación de una pieza audiovisual que será la que promocionará la jornada que el centro escolar realizará. Dona sangre hoy por mí y mañana por ti. Las sangres no se compran ni se venden, se regalan generosamente. ¿Por qué la vida vale? Dona sangre, dona vida. Este 4 de mayo, de 10 a 16, la escuela número 7. Dona sangre, dona vida. Culminada la visita, se les entrega material gráfico que los orientará en la tarea de cómo organizar una jornada escolar. También se les proporcionará material didáctico que les permite trabajar sobre todo lo que refiere a la donación y lo concerniente a la sangre. Puntualmente, destacamos nuestra publicación trimestral La Vida Vale, valiosa herramienta de apoyo para el trabajo de los maestros. Posteriormente a la grabación de la pieza audiovisual, se los conduce a un lugar previamente acordado para almorzar. Antes de retornar a su ciudad, realizan un paseo por los lugares turísticos destacados del departamento. Debemos recordar que llegan a visitarnos niños de zonas alejadas a nuestras playas. Ya con la fecha de la jornada establecida, el departamento de logística es quien realiza el relevamiento para que el Hemobus pueda acceder sin inconvenientes a la escuela. Debido a las características de la unidad, se debe prever por dónde ingresa, dónde maniobrar, si existe cartelería, tendido eléctrico, árboles que puedan dificultar el paso. Se debe coordinar con los departamentos de tránsito de la ciudad para efectuar los cortes de calles y también disponer de una toma de energía eléctrica que cumpla con los requisitos que la unidad móvil requiere. Cumplido los pasos de logística, Comunicaciones procede a distribuir y difundir a través de los medios locales y las propias redes sociales la pieza que promociona la jornada escolar. Previo a la fecha establecida para el evento, el área de promoción realiza una visita a la escuela para entregar cartelería y material de apoyo para la difusión de la jornada. Una semana antes de la fecha establecida para la realización de la jornada, Comunicaciones, Promoción y un integrante del equipo técnico, junto a niños y maestros de la localidad, realizan gira de prensa por medios locales, recordando e incentivando a concurrir a la jornada de donación escolar. La escuela, por su parte, lleva adelante jornadas de promoción en su localidad, promocionando la jornada e informando sobre las condiciones de la donación de sangre y su proceso. El día de la jornada, la escuela se engalana de fiesta para recibir al Hemobus. Se realizan ferias especiales, se presentan trabajos en relación a la sangre, se hacen representaciones artísticas, padres y vecinos no son ajenos al llamado de los más chicos. Son parte de la fiesta y disfrutan de la música. Nuestro departamento de comunicaciones realiza el registro audiovisual del evento para posteriormente distribuirlo en la prensa, publicar en redes sociales y generar material de archivo para futuras publicaciones. Mi hija me pidió que vine a donar sangre y por eso estoy acá. Culminada la jornada escolar y días después, el área de promoción retorna al lugar para entregar reconocimiento a los maestros y directores y también recabar información sobre la experiencia, las que nos permitirá evaluar el proceso. Las jornadas de las escuelas se califican cada cuatro meses. Las áreas involucradas mediante un sistema propio y de forma separada, ponderan distintos ítems, lo que determinará que las seis escuelas con mayor puntuación se les otorga como reconocimiento al compromiso y al trabajo realizado, un viaje de fin de año. Un paseo que los llevará por centros históricos, culturales y recreativos, muchos son los chicos que gracias al esfuerzo y compromiso demostrado por primera vez logran en este paseo conocer el mítico Estadio Centenario o ver jugar a su Selección Nacional de Fútbol. El programa escolar es el acorde que permite unificar las armonías para ser disfrutadas. Ver los rostros de los niños que saben que gracias a su propio esfuerzo nos permiten salvar vidas y que son reconocidos por su solidaridad es la combinación perfecta que nos permite disfrutar de la belleza de esta música. Y aún no hemos hablado de los números, los resultados, pero eso es otra canción.